Buenos días, gente. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Ken Pepper y hoy os traemos una cosa súper rica. ¿Os recordáis que la última vez trajimos lo que era galletas de espelta? Pues, yo no sabía ni cómo decir espelta porque yo decía que a lo mejor me parecía espelta en vez de espelta. Pues hoy os traemos cómo se hace el pan de espelta. Y no es porque esté haciendo este vídeo, pero no os estoy mintiendo. Bueno, el pan de espelta está buenísimo o no. Lo siguiente, hecho en casa, súper sano, súper bueno, como siempre. Así que hoy es jueves y hoy traemos pan de espelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A qué os ha gustado? ¿Ah? ¡Estaba buenísimo! Tenéis que probarlo. Hacedlo en casa, por favor. Y una vez lo hagáis, por favor, dejad comentarios. Súper fácil de hacer. Solamente tenéis que dejar esas dos horas para que realmente crezca el pan. Echarle la levadura, la sal, todo lo demás y tal, pero no tiene azúcar, no tiene nada. Está increíble. Una vez lo pongáis en una tostadora, veréis lo crujiente que ha quedado. Y esas semillas de calabaza que le hemos echado están, vamos, para chuparse los dedos. Señores, si os ha gustado este vídeo, por favor, dejad comentarios abajo, darle al like o suscribíos. Pasadlo, dejad que la gente se entere. Vamos a comer, vamos a hacer cosas sanas. Que vaya bien, os quiero mucho y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Dios!